Mena, senadora Verónica Noemí Camino Farjad, senadora Blanca Judith Díaz Delgado, senador Enrique Insusa Cázares, senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, senador Félix Salgado Macedonio, senador Alejandro Esquerver Dugo, senador Alejandro Moreno Cárdenas, senadora Lili Telles, senadora Enrique Vargas del Villar, senadora Maki Esther Ortiz Vargas. Gracias, senador Alejandro González Yañez. Gracias, senador Salgado. Señora Presidenta, existe quórum con 10 de los 15 senadores integrantes de la Comisión En consecuencia, tenemos el quórum reglamentario. Gracias, senador secretario. Se abre la sesión. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos correspondientes a la agenda de hoy. Pido al secretario senador Higinio Martínez Miranda de lectura al orden del día y en consecuencia consulte si es de aprobarse. Gracias, presidenta. Dono en lectura, punto número uno, pase del liste y declaración de quórum. Punto dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera reunión ordinaria que tuvo verificativo el 24 de septiembre del 2024. Número cuatro, presentación, discusión y en su caso aprobación del dicamen de la Comisión de Defensa Nacional por el que se ratifican 234 ascensos, diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, cinco asuntos generales y seis clausuras de la sesión en la orden del día. Consulten votación económica a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse esta propuesta de orden del día. Quienes estén a favor, sirvanse expresar levantando su mano. Por unanimidad, presidenta. Votos en contra, por atención ninguno y abstenciones tampoco. Por unanimidad se aprobó el orden del día. Muchas gracias, senador secretario. Gracias, senador secretario. Quienes estén a favor de aprobar el acta de la sesión anterior en sus términos, sirvanse expresar levantando su mano. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, senador. Queda aprobada. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Procederemos con el siguiente asunto de la agenda. La presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, mediante la cual se ratifican 234 ascensos en diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Antes de abordar el contenido particular de este dictamen, me permito ofrecer una explicación general sobre el fundamento jurídico y el procedimiento que respalda el asunto que nos ocupa. El proceso legal para el nombramiento y ratificación de los grados superiores en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ascensos y de Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de su reglamento. A continuación, describiré el procedimiento en términos generales. El procedimiento se deriva de las facultades exclusivas que nuestra Constitución otorga a la Presidenta de la República y a este Senado. Los artículos 76, fracción segunda y 89, fracción cuarta, disponen que el titular del Ejecutivo Federal puede nombrar a los grados superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, pero requiere de la aprobación del Senado para que dichos nombramientos tengan plena validez. Por su lado, la Ley de Ascensos y Recompensas establece que para ejercer esta atribución, la Presidenta de la República debe considerar tres criterios fundamentales, el mérito, la aptitud y la competencia profesional de los candidatos, para asegurar que estos elementos sean evaluados de manera exhaustiva. La Secretaría de la Defensa Nacional conforma una comisión de evaluación encargada de analizar de forma minuciosa los expedientes y antecedentes de los aspirantes. La comisión de evaluación se compone por altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y es presidida por el subsecretario de la Defensa Nacional. Además, participan otros funcionarios de alto rango que reúnen toda la información relevante sobre cada candidato y valoran su desempeño profesional, su capacidad de liderazgo y otros elementos esenciales para el ascenso. Este organismo cuenta con criterios específicos y objetivos que garantizan un proceso justo y transparente. Cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional emite un instructivo de promoción superior que detalla los procedimientos, requisitos y motivos de exclusión para participar en el proceso de ascenso. En este sentido, las direcciones del Ejército y Fuerza Aérea identifican a quienes cumplen con los requisitos y representan como candidatos potenciales los ascensos que aquí se presentan. Las y los aspirantes deben someterse a pruebas físicas, médicas y de competencia profesional. La Comisión de Evaluación les asigna una puntuación que integra tanto por sus antecedentes profesionales como los resultados de las evaluaciones y pruebas físicas. Estos datos permiten consolidar la puntuación que da lugar a una hoja individual denominada puntuación objetiva, que respalda el proceso de selección de las candidatas y los candidatos más aptos para el ascenso. Una vez que la Comisión de Evaluación ha integrado todos los resultados, elabora una lista final con aspirantes recomendados. Esta lista es revisada y aprobada por el alto mando. ¿Quién es el alto mando? El secretario de la Defensa Nacional. Y posteriormente sometida a la consideración de la titular del Ejecutivo Federal para su aprobación final. Posteriormente, la presidenta firma el acuerdo de ascenso y la Secretaría de la Defensa Nacional emite las órdenes respectivas en la fecha oficial, que es el 20 de noviembre de cada año. La Secretaría de Gobernación remite las hojas de servicio del personal militar ascendido al Senado para que este órgano legislativo ratifique los nombramientos, cumpliendo así con la normativa que establece la participación del Poder Civil en este proceso. Finalmente, en caso de que el Senado ratifique los nombramientos, se expiden las patentes que oficialician el grado superior alcanzado por cada uno de las y los militares seleccionados. Este documento representa el reconocimiento formal de su nueva jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas y certificado que han cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. En conclusión, como podemos ver, la normatividad aplicable para el nombramiento y ratificación de los grados superiores en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos garantiza que este proceso sea objetivo, riguroso y cuidadosamente evaluado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de un proceso que dura más de un año, el que lleva a cabo para la obtención de las listas de ascenso que este año empezó en agosto de 2023 y termina en septiembre de 2024. La Comisión de Evaluación, con sus criterios estrictos sobre mérito, aptitud y competencia profesional, asegura que sólo el personal militar que cumpla con los más altos estándares obtenga estos ascensos. En este exhaustivo proceso de revisión y evaluación a cargo de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el papel del Senado, a través de su función de ratificación como autoridad civil y representativa, asegura la transparencia y legitimidad del proceso ante la ciudadanía, pero en esencia confirma una decisión sólidamente fundada y respaldada por una evaluación técnica y profesional proveniente del ámbito castrense, previamente aprobado por la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de mando supremo de esta institución. Este proceso no sólo fortalece la estructura de mando y profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también reafirma la confianza en la institucionalidad de los procesos de ascenso, cuyo objetivo final es garantizar la eficiencia y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Hecha esta explicación preliminar, concedo el uso de la palabra al secretario técnico de esta comisión, al maestro Michael Royal Negrete Cárdenas, para que explique el contenido y los resolutivos de dicho dictamen. Con mucho gusto, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos integrantes de esta comisión. Hecha la amplia y puntual explicación de la Presidenta, procedo a explicar las particularidades de este dictamen, que como bien se ha explicado, se refiere a una facultad del Senado de la República, que concede el artículo 76, fracción segunda, y que en relación con la ley reglamentaria en la materia, es a fin de que los nombramientos de ascenso de los militares de grado superior tengan efectos en la fecha 20 de noviembre de este año. Se trata de un paquete de 234 integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Fuerza Aérea, compuestos por nueve mujeres y el resto de los integrantes hombres, en el que se ha acordado dar ascensos de conformidad con la siguiente distribución, la cual pueden ver en la consideración cuarta del dictamen. Siete ascensos a General de División, dos a General de División Piloto Aviador, 24 a General de Brigada de Arma, seis a General de Ala Piloto Aviador, cinco a General de Brigada de Servicio, 31 a General Brigadier de Arma, ocho a General de Grupo Piloto Aviador, 19 a General Brigadier de Servicio, 63 a Coronel de Arma, 10 a Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, 50 a Coronel de Servicio de Ejército y 9 a Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea. La Secretaría Técnica de esta comisión ha revisado los 264 expedientes a efecto de verificar que no se actualice ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley de Ascensos y Recompensas que se refieren a los impedimentos para la obtención de ascensos de este grado. Hecha esa revisión, el sentido de este dictamen es positivo a efecto de que el Senado de la República ratifique los nombramientos que se señalan en el punto resolutivo del acuerdo, que dice único. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 73, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los 234 ascensos de diversos grados de ejército y fuerza aérea mexicanos que el Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del personal MITAR, que es en lista a continuación, seguido de la lista de las 234 personas, señalando su cargo actual y el grado al que ascienden. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretario Técnico. El dictamen se abre a discusión si alguien desea hacer uso de la palabra en relación con él mismo. De ser el caso, solicito al Senador Secretario, Senador Eugenio Martínez Miranda, tome lista de las y los oradores. Sí, Presidenta, quien desea, estoy viendo aquí en la Senadora Maki, por ti la Senadora Juanita Guerra, que se ha incorporado a la sesión. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Senadora, Senadora Félix Salgado. Por ahora, son los que son. Adelante, ¿les puede dar el uso de la palabra en el orden en el que fueron registrados, por favor? Tiene el uso de la palabra la Senadora Maki Ortiz, por favor, Senadora. 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 Si puede prender su micrófono. ¿Se escucha? Ya. Con su permiso, señora Presidenta, senadoras y senadores integrantes de la Comisión, así como los que nos acompañan a través de las redes del Senado. Primero, debemos reconocer que la Facultad del Senado para ratificar ascensos en ciertos grados no es solo un acto administrativo, es una práctica que reafirma la participación del Poder Civil en las decisiones de las Fuerzas Armadas. Además, este proceso no es solo una formalidad. La ratificación de ascensos asegura que los militares que avanzan en su carrera lo hagan en base a mérito, profesionalismo y conducta ejemplar. Cada uno de los que hoy serán ascendidos, tengo la certeza que han demostrado capacidades excepcionales y un compromiso intachable con su misión. Por lo anterior, quiero señalar que estas ratificaciones de ascensos del Ejército son importantes porque garantizan el control civil sobre el Ejército, aseguran el mérito y el profesionalismo, refuerzan la transparencia y la legitimidad y promueven la estabilidad y la seguridad nacional. En conjunto, estas ratificaciones ayudan a consolidar la disciplina, la estructura jerárquica y la confiabilidad de las Fuerzas Armadas en su papel de proteger al país. Así que hoy celebramos, más que ascensos individuales, celebramos la continuidad de un sistema que asegura que nuestras Fuerzas Armadas actúan con honor, transparencia y bajo los principios de un México democrático. Muchas gracias. Estoy a favor. Gracias, senadora Ortiz. En el uso de la palabra, la senadora Juanita Guerra. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros senadores, con el permiso de la presidencia. Existe una palabra que identifica la cabalidad, la labor del Ejército mexicano, desde la historia misma en México independiente, es la lealtad. Por lo cual, en nuestro país no hay institución que durante los momentos más críticos que haya demostrado tal nivel de compromiso, solidaridad institucional y de cumplimiento al marco jurídico. El Ejército mexicano y sus integrantes siempre se han caracterizado como un pilar y soporte de la salvaguarda de la seguridad, el orden social e incluso la constitucionalidad que da viabilidad legal a todo el componente normativo de nuestro país. Su labor y sus decisiones frente a los hechos que han marcado nuestra historia los ha colocado desde muchos años como la institución más confiable para cada mexicana y mexicano. Donde está un elemento del Ejército, la gente se siente segura, tranquila, incluso como consecuencia de diversos estudios socioecológicos, así también como comportamientos de una persona en diferentes y mucho más ordenamiento respetuoso cuando se encuentra en presencia de quienes ostentan con orgullo el uniforme de las Fuerzas Armadas. No es casualidad, sino distinto, en el cual en nuestro país, con la mayor estabilidad política que es en Latinoamérica en los últimos 100 años, eso es consecuencia de contar con una institución, con nuestro Ejército garante y salvaguarda de la soberanía nacional, al mismo tiempo de la estabilidad política y social de formación humana, que ha materializado incluso en los momentos más complejos. Por eso, para una servidora, desde este dictamen, representa no sólo la materialización de la facultad conferida por este Senado de la República en su artículo 76, fracción segunda de la Constitución, representa también reconocimiento, gratitud y de manera particular la tranquilidad de saber que nuestras Fuerzas Armadas son el semillero de líderes de mexicanas y mexicanos que saben estar a la altura de las nuevas exigencias. Un ascenso es un paso más en el escalafón de la trayectoria de la vida dedicada a las Fuerzas Armadas. Representa el más firme y contundente voto de confianza que el Estado mexicano da a sus integrantes. Nuestro Ejército mexicano ha dado testimonio de la lealtad, porque leales son y sus integrantes desde la formación misma. Celebramos la deliberación de este dictamen, cuya aprobación delibera, ser por unanimidad, por lo tanto, al cual la confianza de la ciudadanía ha depositado en las Fuerzas Armadas. Para las Fuerzas Armadas, nuestra total gratitud, nuestro respeto y nuestra confianza. El trabajo a diario de la institución con mayor prestigio nacional, labrando la base de la nobleza, el esfuerzo y la valor refrendado en cada una de nosotros. Por eso, el compromiso de ser mejores mexicanas y mexicanos, tomando como ejemplo la disciplina, el amor, la lealtad a la patria, en su desempeño han demostrado los 234 elementos a quienes con ese dictamen se ratifica su ascenso. Enhorabuena para todas y cada uno de ellos. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Ahora tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio. Adelante. Muchas gracias, compañero secretario Eugenio y compañera presidenta Ana Lilia. A todas, a todos, compañeras y compañeros senadores, miembros de esta importantísima Comisión de Defensa Nacional. Primero, hacer un reconocimiento al ejército mexicano en lo general porque en los momentos más difíciles que hemos pasado, incluso por desgracias causadas por fenómenos naturales, ellos son los primeros que llegan. Siempre están presentes. Y cómo no decir que estamos agradecidos con ellos. A todos, Sedena, Marina, Guardia Nacional. Ahora, a nosotros en Acapulco, que nos despiadadamente nos atacó el huracán Otis y luego el Yon. Y yo viéndonos sobre el mojado y ellos siempre, siempre estuvieron ahí presentes. Desde el primer instante, desde el primer momento, con el plan de N3. Tienen una importantísima capacidad de organización y de presencia inmediata en ese tipo de casos. Y después, continuaron ellos, la Sedena, entregándolos en seres, casa por casa, a la gente. Llegaban a las colonias. Vimos un ejército mexicano muy entregado. Entonces, estamos muy agradecidos nuestra gratitud con ellas y con ellos. Y digo ellas y ellos porque hoy nuestro ejército mexicano está conformado también por hombres y mujeres. Hoy, de los 234 ascensos, 225 son hombres y nueve mujeres. Cada día se abren más las puertas del ejército mexicano para que nuestras jóvenes, mujeres, puedan ir engrosando sus filas en defensa de la patria. Y hoy, más que nunca, hemos escuchado la voz de la derecha solicitar la intervención de otros gobiernos. Hoy, más que nunca, debemos de ratificar nuestra confianza y nuestra gratitud a nuestro ejército mexicano por el bien de la seguridad nacional, la seguridad interior, la seguridad social y hasta la seguridad pública. Recuerden que acabamos de aprobar la ley para que la Guardia Nacional pasara a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Así que, se han demostrado a lo largo de estos seis años que estuvo al frente nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, lealtad, capacidad y honor. Y ahora, con nuestra gran presidenta Claudia Schembaum, también así lo están demostrando. Entonces, qué bueno que haya estos reconocimientos, haya estos ascensos, no hay ningún nombramiento que cuestionar, absolutamente están pasados por todas las pruebas que ahí se realiza con la venia de la Presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación, todos y ahora con la ratificación de nosotros, el Senado de la República. Enhorabuena y mi voto es a favor. Muchas gracias. Gracias, senador Félix Salgado. No sé si hay alguna otra senadora, senador que desea hacer uso de la palabra. El senador Alejandro Moreno tiene el uso de la palabra. Gracias, secretario, con el permiso de la presidencia. Senadoras, senadores, primero, la posición del Grupo Parlamentario del PRI es para hablar en pro del dictamen. Nosotros siempre hemos tenido una posición no sólo de respeto, de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, el reconocimiento que hoy puede dar y otorgar esta propuesta, este momento importante que se presenta en esta Comisión Dictaminadora después de escuchar el cumplimiento de todo el proceso y de todos los requisitos que se requieren en el análisis del mando superior del Ejército Mexicano, han dado cumplimiento cabal y este es un reconocimiento como bien señala el dictamen a una trayectoria de vida, a una hoja de servicio de cumplimiento, de trabajo, de honor y bien se ha mencionado aquí nuestras Fuerzas Armadas son instituciones sólidas, pilar del Estado Mexicano, quien no ha visto a un soldado, a un piloto en este caso que son los ascensos en el Ejército y en la Fuerza Aérea Mexicanos comprometidos en apoyar a nuestros hermanos cuando están en algún hecho o en algún evento que se necesite ese respaldo a la comunidad, en los huracanes, en cualquier tema que ocurre siempre está presente del Ejército Mexicano y por ello este reconocimiento no sólo el Grupo Parlamentario del PRI lo apoya, lo respalda, sino nos convoca aún más a tener ese compromiso con nuestras Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Fuerza Aérea y también con la Armada de México, aunque se dan los ascensos en la Comisión de Marina, pero creo firmemente que este compromiso y este espíritu es de apoyar, de respaldar, de reconocer a mujeres y hombres que están al servicio de la patria. Fundamentalmente es tener claro que en cada marino, en cada soldado y en cada piloto hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nosotros y el PRI no sólo lo celebra, reconoce que hoy se reconozca a mujeres y hombres que siempre han estado al servicio de la patria, no sólo en la seguridad nacional, en la seguridad en la defensa en el exterior y en la seguridad interior con tareas tan importantes que hoy debemos de dejar muy claro la definición y la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en coadyuvar en la paz, la tranquilidad y la armonía en nuestro país. El voto del Grupo Parlamentario del PRI será a favor. Muchas gracias, senador Moreno. ¿No existe alguna otra senadora más presidenta que quiera intervenir? Muchas gracias, senador Higinio. Le solicito consulte si se encuentra suficientemente discutido este dictamen por parte de la Asamblea y de ser positivo, le solicito que consulte de forma nominal a las y los integrantes de esta comisión su votación. Pregunto a las y los senadores si consideran que está suficientemente discutido este proyecto de dictamen. Quienes estén a favor, sírvanse expresarlo levantando su mano. Gracias, en contra. Abstenciones, se aprueba por unanimidad que está suficientemente discutido, presidenta, y procedo a lo que me solicitó que es pedirles a las senadoras y senadores y lo haremos en votación nominal el sentido de su voto sobre el dictamen, el proyecto del dictamen. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A favor. Senador Manuel Añor de Baños. A favor. El de la voz Higinio Martínez Miranda. A favor. Senadora Juanita Guerra Mena. A favor. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Camino Farhat Verónica. A favor. Gracias. Senador Enrique Insunza Cázares. A favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senador José Antonio Álvaro Lima. Álvaro, a favor. A favor. Gracias. Senador Félix Salgado Macedonio. A favor. Gracias. Senador Alejandro Esquer. A favor. Gracias. Senador Alejandro Moreno Cárdenas. A favor. Gracias. Senadora Lili María Lili del Carmen Térez García. Senador Enrique Vargas del Villar. Senadora Maki Ester Ortiz Vargas. Ortiz Domínguez a favor. Senador Alejandro González Yañez. Se aprueba por unanimidad el dictamen presidenta. Muchas gracias senador secretario. Continuamos con los asuntos generales. Si algún senador o senadora integrante de esta comisión tiene algún asunto tiene el uso de la palabra. de no ser así yo les informo que en la próxima reunión les vamos a dar a conocer el programa de trabajo de esta comisión. Hemos tenido un mes con una agenda muy saturada todas y todos pero el día de mañana voy a tener una reunión con el secretario de defensa nacional que abrirá el espacio para que tengamos un acercamiento todas y todos los integrantes de esta comisión. Les estaré informando sobre este asunto y por supuesto me da mucho gusto y alegría el haberlos visto el lograr que tengamos por unanimidad aprobado este dictamen tan importante y nos vemos mañana en la sesión de ordinaria del pleno en el Senado. Muchas gracias. Buenas tardes.